El mismo cuestionamiento del poder, había que discutirlo también en el sentido de que si eso por principio tiene que ser siempre así, cuestionar el poder, porque bueno, puede ser que el poder lo esté haciendo muy bien. Entonces la pregunta es, lo vamos a cuestionar en la medida que sea necesario cuestionarlo. ¿Verdad? Pero a veces ahí funciona un cierto principismo de decir, bueno, por principio ha de ser cuestionado el poder, lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es que cuestionar el poder no deja de ser también un tema que tenemos que cuidar mucho, porque de repente estamos cuestionando el poder y nosotros no nos damos cuenta que también estamos trabajando desde una posición de gran poder y de violencia simbólica también, que queremos imponer determinadas propuestas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado también para que ese cuestionamiento del poder lo hagamos en términos críticos, en términos de educación ciudadana, de una manera propositiva, de tal manera que no solo nos quedemos en la crítica, que a veces puede ser como muy radicalizada, políticamente hablando, no suficientemente académica, suficientemente objetiva.